¿Qué tal chicos? Nos encontramos en la semana número 10, segunda parte. Recuerda que en la primera estuvimos hablando de las 8 regiones y ahora nos toca hablar de las 11 ecoregiones. Primero, cuando hablamos de una ecoregión es muy diferente a una región natural, obviamente por muchas cosas. Una región natural era aquel lugar en común geográfico que tenía no solamente condiciones naturales sino también sociales. A diferencia de las regiones naturales, la ecoregión no posee esa característica, sino que solamente se toma condiciones naturales. El autor de esta teoría es, por si acaso, un peruano. De repente por ahí, Prach-Echno, profe, ese nombre, sí, es peruano, solamente que pertenece a la colonia alemana. En Perú hay una zona, en Pasco, en la provincia de Oxapampa, en Pozuzo, hay justamente una zona de colonias alemanas. Entonces, justamente de ahí desciende el maestro Antonio Brach-Echno. Ahora, una ecoregión, chicos, importante es que en el caso de ecoregión, te dicen, ¿no? Es un concepto integral, o sea, es un conjunto de interrelaciones de seres vivos con ese espacio geográfico. Pero con características interdependientes a otro espacio. Eh, profe, no entiendo. Por ejemplo, tenemos por acá nuestra imagen y por acá vamos a encontrar formaciones de suelos yermosólicos. Normalmente eso se produce en el famoso desierto del Pacífico. Entonces, esta condición de acá, y también climática que tiene esta zona, en el desierto del Pacífico, determina cierto tipo de flor y fauna condicionada a ese clima. Lo mismo pasa en la serranía separia, que tendrá una condición de flor y fauna diferente por el clima que posee. Lo mismo pasará ahí acá, ahí acá, ahí acá, ¿sí? Entonces, ya entendiste, ¿cierto? Una ecoregión es un concepto, dice, integral que surge de la interrelación de los factores ecológicos, o sea, de los factores de flor y fauna, es un área geográfica con condiciones homogéneas. Principalmente, ¿qué? Del clima. A diferencia de las ocho regiones que el factor más importante era la altitud, ahora lo más importante es el clima, porque el clima determina la condición de flora. Y esa condición de flora, obviamente, también está determinada por el tipo de suelo que posee. No es igual una región con un suelo yermosólico, con un suelo latosólico, con un suelo de repente aluvial, o sea, cambia. ¿Sí? No te preocupes por el nombre de suelos. En la semana 11 te voy a hablar de tipos de suelos, así que no te puedes perder el siguiente tema porque es secuencial. Ahora, una ecoregión se superpone, está por encima de términos como regiones de flora y fauna, que se refiere a espacios con flora y fauna en común. Un ecosistema. Obviamente una ecoregión es más que un ecosistema. Una biocenosis que corresponde a la relación de animales sobre un biotopo, ¿no? Y la provincia biótica se refiere a un espacio de un ecosistema condicionado por el tipo de clima. Lo mismo pasa con una región, solo que a gran escala. Y un bioma de vida se superpone también a un ecosistema mucho más grande. Pero, en términos de ecoregión, es más grande que cualquiera de estos niveles de organización. ¿Sí? Entonces, chicos, les presento antes de pasar a cada uno de las ecoregiones. Así que te las presento. En el mar tenemos dos. ¿Quiénes son? El mar tropical y el mar frío. En la costa continental tenemos tres. Bosque tropical del Pacífico, bosque seco ecuatorial y el desierto del Pacífico. Pues mira que es un poco complicado quizás, así que no vayas a volar. En la zona continental andina tenemos tres también. ¿Cuáles son esas tres? La serranía esteparia, la puna o altos andes y el páramo. Y en la zona de la selva tenemos tres también. ¿Cuáles son? La de las yungas o selva alta, bosque tropical o selva baja. Y tenemos la zona del páramo. Así que, sin nada más que decirte, vamos a comenzar ecoregión por ecoregión en la siguiente pizarra. Nos vamos chicos entonces a nuestra siguiente pizarra. Entonces, ahora nos toca hablar sobre cada una de las ecoregiones con sus características. Como ves, hay mucha información en la pizarra. Aprovechalo porque te estoy dando gran parte de mí. Si por ahí sentías de que sabías geografía y que cada vez se baja un poquito la moral, es porque justamente no me gusta limitarme nada. Me gusta darte mucha información y espero que lo aproveches cada uno de ustedes, que nos siga ahí en los grupos privados. Entonces, listo chicos, comenzamos por el mar primero. Recordemos que una ecoregión era algo más grande que un ecosistema. Entonces, no solamente podemos dividir ecosistemas en la parte continental, sino también en la parte, ¿qué cosa? En la parte marítima. Por la costa norte teníamos nosotros una corriente importantísima, llamada la contracorriente ecuatorial. Profe, ¿qué es eso? Revisa la semana de climas. Entonces, la contracorriente venía de forma constante por el norte, pero cuando llegaba el verano se extendía, generando la corriente del niño. Entonces, el mar del norte era un mar de aguas calientes. En cambio, por acá, recuerda, formaba parte de una corriente, que se llama justamente la corriente de la Gran Austral, pero por acá se llama la corriente peruana. Entonces, la corriente peruana, recuerda, es de aguas frías, y la corriente del niño, que termina solamente en los meses de verano, no está constantemente, obviamente, por si acaso, genera un ambiente caliente. Entonces, la del norte se le llama mar tropical. Profe, ¿por qué? Porque es caliente. En cambio, el mar que está acá se denomina mar frío, justamente por sus características. En el caso del norte, entonces, chicos, abarca más o menos por acá hay una zona que se llama el Alto. Desde el Alto Piura hasta la zona de Baja California va a ser un tipo de mar de temperaturas calientes. En cambio, de más o menos 5 latitudes hacia Valparaíso, que más o menos es este país de abajito, y se encuentra de los 5 latitudes Alto Piura hasta los 27 grados latitudes sur. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, creo que no hay problema. En el norte, unos son de aguas calientes, son de aguas cálidas. ¿Por qué? Porque es influyente principalmente en la corriente del niño. Fácil hasta ahí. Otro. El mar frío, justamente, tiene temperaturas frías debido a dos razones importantes. Debido a que pasa la corriente peruana, por eso dice acá, corriente peruana costera de aguas frías superficiales. ¿A su profe tanto? Sí, niño. Lo que pasa es que ese es el nombre oficial de la corriente peruana. Lo que usé a los mortales también le dicen corriente de Humboldt. Por ahí seguro también habéis usado mucho ese término. En realidad el término Humboldt no debería ser usado, pero en academias cometen ese error. No te olvides, ¿ah? Corriente peruana o corriente de Humboldt. ¿Forma correcta? Apúntalo entonces por ahí. Recuerda que hay cositas que están adicionales, tú tienes que apuntar al costado. Es corriente peruana, cosera de aguas frías superficiales. ¿Y el afloramiento? Profe, ¿qué es eso? El fenómeno del afloramiento es un fenómeno donde hace lo siguiente. Imagínate el mar así, bien bonita. Obviamente que se calienta más rápido, arribita o bajita. Obviamente es arribita porque la radiación llega primero. Entonces, acá hay agua caliente y abajito hay agua fría. Pero, profe, si es tan mar frío, ¿por qué el agua fría está abajo? Ah, eso pasa, esto pasa en un mar normal. Pero, en el Perú, nada es normal. Entonces, acá viene lo siguiente. Por acá hay unos vientos que se llaman los vientos alicios. Mira, vienen en esta dirección. Esos vientos alicios, ¿qué hacen? Agarran el agua caliente que está encima y lo trasladan para allá. O sea, el agua caliente que estaba acá es trasladado hacia allá. ¿Y qué crees que haga el agua fría? El agua fría sube. Entonces, como el agua fría está aflorando, el fenómeno se llama el fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento consiste en generar el ascenso de aguas frías a la superficie. Generando un ambiente frío. Generando un ambiente frío adecuado para el fitoplancton. El fitoplancton son unas algas verdecitas, pequeñitas, que se forman acá. Profe, ¿y hay fitoplancton en el norte? No. ¿Por qué crees? Déjalo en la cajita de comentarios. Ahora, por ejemplo, también ocurre que el afloramiento no solamente, no solamente, recuerda eso, asciende las aguas frías, sino que también hace una circulación de los nutrientes. ¿Sí? Eso es recontra, recontra importante. No te vayas a olvidar de eso. Ahora, en el mar frío encontramos especies. Si son algas, muchas, variadas de ellas, y también no te olvides el fitoplancton. Ahora, por ahí. Profe, ¿el afloramiento ocurre en todo el mar frío? No. El afloramiento solamente ocurre sobre el zócano. Es decir, que solamente pegadito acá. Por eso yo lo he pintado de verdecito, para que entiendas que acá hay algas. Pero, cuando tú te alejas del litoral más hacia alta mar, el fitoplancton ya no existe. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más calientes. Lo mismo que ocurría aquí en el norte. Como las aguas son calientes, entonces el fitoplancton no hay. Y si no hay fitoplancton, las aguas son azuladas. Por ejemplo, tú que nos sigues siempre, de repente nos estás viendo de Ica, de repente de Arequipa, Moquegua, Tacna, vas a notar, y obviamente también en Lima, que las playas no son de aguas azuladas. Las playas normalmente son de aguas verdosas. Pero si tú eres de Tumbes, tú eres de Piura, Lambayeque, hasta Lambayeque más o menos, vamos a notar que las playas no son verdosas, sino son más azuladas. No sé si has notado eso, ¿no? Por repente has ido de viaje y siempre las playas, ¿dónde están? Las mejores, en el norte. Máncora, Punta Sal, por ejemplo. Pimenté, que también es una bonita playa. De repente si me sigues desde Lambayeque o la queja de libertad, pues no me dejarás mentir. Y eso ocurre. Ya, entonces, en el mar frío, encontramos también fauna como los crustáceos, lo podemos encontrar cerca de los ríos, o sea, entre la orilla del río y el mar. Encontramos los lobos marinos, netos del mar obviamente, los delfines. Encontramos a las tortugas también en el Perú, a guanay. Las guanay son unas aves, son unas aves guaneras, por eso el nombre. O de repente los piqueros, que también son aves. Pelícano, que siempre vamos a encontrar en cualquier playa. Es común ver de repente en la playa de Ancón un pelícano y que nadie le hace caso, ¿no? Pero la gaviota, que también forma parte de estas costas. El piquero también, que es un tipo de ave y eso podemos encontrar.